Hoy prepararemos canasta de plátano barra ganete, por supuesto, de Insuplad. Para el platillo de hoy necesitamos un poco de ajo, cebolla colorada, tomate, carne de res, cebolla blanca, pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo. Bueno, empezamos la fiesta. En un sartén vertemos un poco de aceite, la carne, algo de pimienta seca, salsa de tomate. Mezclamos un poco, algo de cebolla blanca, un poco de cilantro. Ahora vamos por el pollo. Ejecutamos la misma coreografía. Aceite, pollo, ajo, cebolla colorada, pero esta vez con algo de crema de leche. Y lo último, mantequilla, ajo, cebolla colorada y camarones. Revolvemos y ponemos algo de color. ¡Mmm! ¡Qué delicioso está quedando! Ahora vamos a hacer canastas de verde. Previamente hemos freído plátano barraganete en pedazos. Presionamos fuerte. Y si no tienes una máquina sofisticada como la nuestra, igual puede funcionar este exprimidor. Todo esto se va al freidor. Y listo, armamos las deliciosas canastas de plátano barraganete. Las rellenamos con el camarón, carne y pollo que habíamos preparado antes. Decoramos un poco y ¡voilá! Todo listo para disfrutar estas deliciosas canastas de plátano barraganete. Producto de exportación de Insuplat. Gracias a Cajú por el espacio. Pronto tendremos más platillos. Síguenos y comparte.